Es correcto, señora, ya lo escuchó. No se despegue su televisión porque en este último programa de este gran año hemos traído lo mejor en Masters de Belleza para hacer una pasarela de alto peinado. Es por eso que ustedes van a ver a los más grandes expertos, Carlos Tlapale, Rosaura Solís y Juan Manuel Sánchez. Esto es ¡Que venga la belleza! Mi nombre es Juan Manuel Sánchez. Mi especialidad es el alto peinado. La visión y la tendencia de hoy es el alto peinado. En efectos tanto resplandores y de hacer una diversificación entre el rizo y el ondulado natural. Hola, yo soy Carlos Tlapale. Mi especialidad es corte, color y obviamente alto peinado. Mi visión profesional ahorita lo con la chica que trae el cabello un poco corto, estilo Bob. Lo vamos a levantar, vamos a crear un chongo para que vean que también se puede crear un chongo en cabello corto. Yo soy Julio de la Torre. Mi especialidad es alta peluquería. Pues bueno, voy a desarrollar un peinado estilo romántico para una boda de día, suelto y hacia un lado. Mi nombre es Rosaura Solís. Pues mi especialidad es el trenzado y el petatillo, pero lo he combinado con técnicas de alto peinado. La visión pues son los gajos, las ondas muy suaves. Y lo que voy a realizar va a ser un petatillo en el área del frente de la modelo y gajos en el área de atrás. Pues ahí lo tienen. La verdad es que quedó espectacular toda esta pasarela de estilos de novia. Yo soy Julio de la Torre. ¡Feliz Año Nuevo! Y esto fue ¡Que venga la belleza! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!